La asociación Ha sido nuestra asociación la primera en llevar a cabo un homenaje a las víctimas, le impusimos en el año 2007 la insignia a título póstulo a Miguel Ángel Blanco. Hoy tendría que estar aquí Irene Díaz y por un malentendido se le impuso el pasado viernes el día de hoy. Quien me robó y quiese llegar la enhorabuena al señor Castro. Y un saludo muy cariñoso para el presidente de la Junta de Nación. Encuentra entre nosotros la delegada de Asturias y la mamá de Irene Díaz. Y por todas las víctimas os quiero un cuarto aplauso. Como tal, reformó el sistema de transporte de puestos para reparar y seguridad a ella. Modernizó la financiación de infraestructuras de transporte alcanzando el costo materno del producto interior. Gracias a los niveles de financiación alcanzando sus principales infraestructuras propició un impulso sin precedentes en Europa, en las autopistas, en los carriles de alta velocidad, puertos y aeropuertos españoles. Durante su mandato se pusieron en servicio o iniciaron obras en más de 1.500 kilómetros de autopistas y autorías. Y en más de 2.000 de ferrocarriles, repartidos por todas las comunidades autónomas para favorecer la cohesión y la restauración en territorio. La financiación de vivientes de protección oficial se incrementó para jóvenes y otros colectivos más necesitados. Actualmente es patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Señora Álvaro Cascos, amigo Paco Cascos. Esas dos tierras, Galicia y Asturias, Asturias y Galicia, siguen unidas por ese cordón muy vital como dos hermanas que son. Como dos tierras hermanas que son. Sus corazones están muy juntos, laten muy cercanos. No hace falta que se acerque más de lo que ya lo están. Pero sí necesitamos que se nos acerque más en el tiempo esa distancia que nos separa el mundo. En nombre de la asociación del día de Galicia en Asturias, queremos agradecer la presencia de nuestro querido presidente de la Asunta, Alberto Luis Ezeco. Decirte a mí, Alberto, que continúes en esa línea por el bien de nuestra querida Galicia. Y desearte toda clase de éxitos que te mereces y que son muchos. Ruego haga llegar a las familias de los dos brigadistas muertos por los incendios como consecuencia del daño de tanto loco suerte. El guardia civil muerto cuando cumpliendo con su deber acudía a un atraco. Nos unimos también al dolor de los dos guardias civiles y el tractor asesinado en Afganistán. Y al dolor de todas aquellas familias que por una u otra desgracia o calamidad están sumidas en el dolor. Agradecer también a la presencia del presidente de la Diputación de Mindigarro Raisana, José Luis Valtar, siempre que en esta cita al subdirector de relaciones con los centros gallegos, a los artistas y amigos desplazados desde Galicia. Quiero deciros, queridos amigos y amigas, que con el permiso de ese fenomenal deportista Sanguíquel Casillas y con todo el respeto a las guantísimas señoras aquí presentes, que si Sara Carbonero me dice que baila conmigo, iré a Raui Valón. Estoy seguro, estoy seguro, que en casa de las damas lo harían igualmente con Cristiano Ronaldo por poner un efecto. Si en el cuadrigado se encuentra un gran culo y a mí se me aprecia que la actual y campeón del mundo correría a la velocidad de un novato, pues estoy seguro de que, de no ganar por cabo, seguro que la victoria llegaría por punto. Gracias. 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 Gracias.